Tengo un flow, tengo un flow, tengo un flow Y no dejan de mirar Por mi flow, por mi flow, por mi flow Ya no dejan de mirar Flow estoy poniendo otro más Hey, hey, oh, hey Ha dejado de frotar Me encanta con ella bailar Me encanta verla fría Vamos a perder el control Bailamos hasta que salga el sal Te quiero escuchar a un lado Dime si quieres a un lado Vamos a perder el control Bailamos hasta que salga el sal Hey, te quiero escuchar a un lado Dime si quieres a un lado Tengo un flow, tengo un flow, tengo un flow Y no dejan de mirar Por mi flow, por mi flow, por mi flow Ya no dejan de mirar Sé que no dejo de brillar No te quiero encandilar Estoy en mi nave especial Y a ti te quiero invitar Vámonos otra vez Yo sé que tú quieres ver Yo sé que tú quieres ver Yo sé que tú quieres ver Vámonos otra vez Subite a carmí Yo sé que tú quieres ver Yo sé que tú quieres ver Tengo un flow, tengo un flow, tengo un flow Y no dejan de mirar Y no dejan de mirar Por mi flow, por mi flow, por mi flow Ya no dejan de mirar Ya no dejan de mirar Tengo un flow, tengo un flow, tengo un flow Y no dejan de mirar Por mi flow, por mi flow, por mi flow Ya no dejan de mirar No dejan de mirar Y no dejan de mirar